No, no debes dejarte sola Quizás la buena suerte se perdió contigo Y todo nos pasó por alguna razón Por no querer curar lo que no está herido ¿Serás un hombre escudo? me decía yo Si la cuestión de tiempo no valió la pena Las duras de la luna llena y el alcohol Tal vez fueron las luces de la gran escena Quizás me equivoqué, ¿será que no debí dejarte sola? Ni un segundo ni una hora ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas No debí dejarte sola Ni un segundo ni una hora ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Cómo voy a hacer para borrarte? Si no es tan simple así Parece ser así Necesito un milagro para rendirme contigo Necesito un milagro para rendirme contigo No debí dejarte sola Tal vez era mejor quedarnos conmigo Para de vez en cuando no extrañar tu voz Sin miedo debe ser que estoy arrepentido Y sin resentimientos ni partirme en dos Para no echar de menos tus malditos celos Prefiero equivocarme y pedir perdón Los años que no mienten menos el espejo Quizás me enamoré Quizás me enamore será que no debí dejarte sola Ni un segundo ni una hora ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas No debí dejarte sola Ni un segundo ni una hora ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas No debí dejarte sola Ni un segundo ni una hora ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas No debí dejarte sola 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 Ni un segundo ni una hora ¿Qué voy a hacer ahora? Si tú no me perdonas No debí dejarte sola Ni un segundo ni una hora Que voy así ahora, si tú no me perdonas amor No olvides de aquí sola, muchacha, mira que me equivoqué Desde que te fuiste, mis días son tristes No olvides de aquí sola, muchacha, mira que me equivoqué No olvides de aquí sola, ni un segundo, ni una hora Porque me reclamó el corazón No olvides de aquí sola, muchacha, mira que me equivoqué Y todo me recuerda a ti, tus fotos me hablan y no sé qué decir No olvides de aquí sola, muchacha, mira que me equivoqué Perdóname, sé que fallé, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer Jimmy Gilson, Freymore, el patriarca No olvides de aquí, no olvides de aquí, muchacha, mira que me equivoqué No olvides de aquí, no olvides de aquí, muchacha, mira que me equivoqué No olvides de aquí, muchacha, mira que me equivoqué Gracias por ver el video.